Como todos recordáis, a principios de año, desde el Grupo Popular hicimos una denuncia y llevamos a pleno una moción para solicitar las acometidas al centro de día de Valladares y a la escuela infantil que estaba con acometidas provisionales de obra. Esta es la fotografía que tomamos en aquel momento. Como veis, este era el estado del vial que accede al centro de salud, a la escuela y al Bigosone. No cabe la menor duda de que las acometidas correspondían, eran competencias del Consejo, cuando aquí dice Consellería de Fomento. Creo que no hay ninguna duda. A raíz de esa moción que nosotros llevamos a pleno, no ocurrió como en otras ocasiones, que se incumple sistemáticamente y se ningunean las mociones aprobadas. Se aprobó y esta se ejecutó parcialmente. Y digo, se ejecutó parcialmente porque la obra civil sí que la hizo el Consejo, no fue capaz de completarla porque en esta dinámica de dilatarlo todo no hizo el cableado. A pesar de todo, el consorcio de bienestar, dependiente de la Consellería de Bienestar, como bien sabéis, de la Asunta de Galicia, realizó el cableado, esas acometidas. Os decíamos entonces que el centro de día es una infraestructura que va a prestar servicio a mayores dependientes. 80 plazas que la Asunta de Galicia ha puesto a disposición del Consejo de Vigo, una inversión cercana al millón y medio de euros. A día de hoy, el centro de día continúa sin dar servicio a los ciudadanos de Vigo. Hace exactamente un año que la gestión fue adjudicada a Kogami. Recientemente celebramos el aniversario del bache de Cabral, el famoso bache de Cabral. Hoy celebramos el aniversario de la adjudicación de la gestión del centro de Valladares. La adjudicación de la gestión significa que las 80 plazas de este centro que construyó la Asunta de Galicia están a disposición del Consejo de Vigo para que las adjudique a los usuarios de Vigo. No lo ha hecho. Y este contrato que os decía en aquel entonces, que era un contrato conjunto de cuatro concellos, Bayona, Cuntis, Villa García y Vigo, hay que ejecutarlo porque está comprometido el dinero. El 75% de las plazas se van a pagar con ocupación o sin ella. Con lo cual, yo en aquel momento dije que corremos el riesgo de que Vigo pierda las plazas y las plazas se adjudiquen a los otros tres concellos. Ese riesgo al final se ha hecho efectivo. O sea, esas plazas, como hay que abonarlas por contrato, se han adjudicado a los otros concellos. ¿Y cuál es el motivo ahora para que este centro de día continúe cerrado? Pues, nuevamente, los trámites dilatados y dilatados y vueltas a dilatar en este consello. Hay que hacer un contrato con el consorcio, consello-consorcio. Este contrato que se ha solicitado desde el consorcio no se ha firmado. Desde el consello no se ha pedido que se firme este contrato. Otra gestión que es necesaria, la de primera ocupación, se ha pedido por activa y por pasiva al consello. Esta semana se ha pedido otra vez una visita de los técnicos del consello para que corroboren que las obras están conforme al proyecto que se había presentado. No han ido. Y yo me imagino que con esta infraestructura ocurrirá como ocurrió con el centro de salud de Navia. Recordáis que la Junta de Galicia quería ponerlo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Vigo y tuvo que hacer la apertura sin la licencia de primera ocupación. Aquí tendrá que pasar lo mismo, porque desde luego la Junta de Galicia sí que quiere que este servicio esté para uso de los ciudadanos de Vigo. Y es más, sistemáticamente sabéis que el discurso es que aquí no se invierte, que en la ciudad de Vigo no se invierte. Os diré, el consello en el que el consorcio ha aumentado más el número de plazas para centros de día es Vigo, con mucha diferencia. Más de la mitad de las plazas que se han aumentado en la gestión de estos cuatro años por parte de la Consejería de Bienestar son plazas en la ciudad de Vigo. Estas, 80, siguen sin estar a disposición de los ciudadanos porque al alcalde de esta ciudad no le interesa agilizar ningún tipo de gestión con otras Administraciones.